Hola amigos que tal como estan? El dia de hoy traigo un nuevo video para el canal en el que esta vez pues me encuentro algo nervioso porque voy a hacer algo que nunca he hecho durante toda mi vida, durante mis 19 años de mi vida nunca he hecho esta madre y ustedes dirán, pues de que verga estas hablando, aqui esta una pista de lo que les estoy diciendo pues voy a intentar, bueno no voy a intentar mas bien, bueno se supone que me van a enseñar a manejar aquel cabron que esta alla, ese que me va a enseñar a manejar pues nos vinimos para aca, pues aca donde estan pues de hecho no hay nadie y pues vamos a ver que tal, vamos a ver que show, vamos a ver que pasa y pues vamos a empezar no, si pero papá que te des la idea arpe no apuesta manera porque no se como explicarte explícame como tu creas arpe arpe que rollo que no se como decir de cualquier forma que digas se puede valer caca ya morro, primero las tienes que prender tienes que saber que esta en un tramo ya ya morro la vas a la verga y te toco hasta allá la vas soltando a este y a este y a este y a ver si le suelto todo se apaga se apaga se apaga ya la soltas poco a poquito mira mira solo se vaya ya si quieres ya si quieres invertizas el acelerador eso wey no sabes que caminaba sola la camioneta wey camina solo wey camina solo tu ahora no se si me entendiste asi que tu sigues pues no te entendí ni verga pero aqui la ando haciendo laranja a la mamada wey sigues tu ah ya si wey si esta muy atras el asiento hazlo para adelante si quieres y con este lo haces para atras o para adelante lo agarra o estas a gusto ahi pues creo que si wey estas a gusto seguro? si estamos del mismo tamaño tu y yo wey si wey neta wey la neta me siento bien raro aqui wey eh traigo la camara y pendejo a la otra no hay nadie wey que chica jajaja morro me siento incomodo aqui de la otra oye yo me siento raro aqui tambien wey primero que? primero esta que? no pizale ese es el clutch aqui le tengo que pisar me dijiste no se si lo estoy diciendo bien pero es el clutch yo lo digo clutch esa madre ese y el del medio es el freno y el de aca pues obviamente el acelerador acelerador es esa huevo pisa el clutch el clutch hasta el fondo dale mas más todo todo ahí ahora pisa el freno piso el freno y ponlo en el neutral neutral en el medio y pisa todo el clutch ahí está ahí esa neutral ya quita el clutch y deja pisado el freno ahora sí dale a la llave para la derecha le vas a dar en cuanto ves que ya que ya arrancó la suelta otra y ahora sí primero nos faltó el cinturón a la verga ponte el murrón yo guardé la hora si tiene si no seas mamón wey ahora lo tengo pisado no me has dicho que le suelte no 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 estés nervioso no digo porque me pone más nervioso a mí a ver ahora pisa el clutch el clutch todo 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 mete y la primera es así lo tienes todo sí todo 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 ahí es primera aquí es segunda bueno ahorita en primera tu mete primera de un lado y para adelante verdad de izquierda y para arriba ahí es primera suelta el freno suelta el freno y ve soltando el clutch poco a poco el puro clutch el puro clutch nomás lo voy soltando poco a poco dale dale un poquito más dale y pisa poquito el acelerador uy se paga la mierda cierra la llave otra vez otra vez de mi procedimiento pisa el clutch nomás así lo dejo pisa el clutch pisa el clutch o quieres prenderla así no mejor ponlo de atrás lo pongo de alterar otra vez ahí está ya solta el clutch y pisa el freno pisa el freno ahí está ya dale 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 le vas a soltar el clutch y al momento que tu sientas que ya vaya avanzando suelta el freno suelta el freno ya no puedes soltar el freno a ver de ahí no se va para atrás o si no vas a soltar el clutch pero en cuanto vayas ves que se vaya avanzando poquito le vas a acelerar un poquito también ya es así ah ok así sucesivamente ya le pisa pisa todo 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 ahí está izquierda para arriba primera ahí está dale le voy soltando y ya que van a poquito le dices está bueno ahí está según no pasaban carlos a ver ya suelta no suelta el clutch vele soltando todavía el acelerador no lo tiente suéltalo así empezaste bien mal dale 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 despacio va despacito no te aceleres ahí está y para dale pisa el clutch pisa el clutch y mete freno despacio y hazlo otra vez pero hazlo otra vez igual pero encalmado no te aceleres quito el clutch y poco a poco le voy acelerando ya que ya cuando sientas que la camioneta se va moviendo ya le aceleras poquito mientras no le hagas nada y no le aceleres de una suéltalo es que nomás lo tiento y avanza más chingue no te aceleras no te aceleras no te aceleras vale y madre cierro la llave y ahora que ya chingó su madre la máquina a la verga su mamá ya te lo chingaste me vas a ver un clutch a ver ahora así en primera así en primera mete el clutch mete el clutch y el freno y el freno abro la llave ya lo metiste con todo el clutch si esta todo bien no cierro la llave dale eh wey que pedido wey no se tu wey estas chingaste mira dale pisa el acelerador poquito le piso el acelerador poquito ya 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 no mames eh wey no mames le pico poquito jajaja no mames le pico poquito si le estoy a cyingido apretando el clutch si esta bien porque si estas en primera si sueltas va vas pasar la misma scena ese Ungar se va a pagar a ver suéltale poquito suéltale un poquito más suéltale un poquito más ahí ya se le da poquito da la vuelta dale más para adelante y ahí suéltale dale 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 así como vas así no ves tu frontera no estamos para acá porque vamos a la orilla más en el medio ahí mero dale un poquito más ahora basta meter segunda y solta el acelerador y meter segunda para abajo ahí está y le acelero si un poquito a ver y aquí qué y 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 buena y yo tengo un putero de hambre y nunca la he probado y pues que voy emocionado como les decía estamos intentando pedir una pinche pizza tengo un putero de hambre ya la quiero probar no contestan el puto teléfono suena ocupado y pues a ver que pedo si buenas tardes oye tiene servicio a domicilio ya pasa madre que huey bueno amigos pues por fin ya logramos pedir la pizza ya este wey se la pidió como les digo este huey ya pidió la pizza ahorita vamos a ir hasta la quinta chingada no sé hasta donde dice este wey que vamos a ir y pues ya vamos por ello abrala abrala tú ábrela no no vas a hablar nada no vas a hablar todavía primero ábrela y ya ahorita bueno amigos pues como pueden ver ya tenemos aquí la pizza ya como la pudieron ver pues yo creo que hasta aquí va a llegar este vídeo porque ya lo único que vamos a hacer es chingarnos la pinche pizza esta que huey cierra la huey se va a pillar la pestaña la cata es abierta yo creo que aquí va a terminar este vídeo porque nomás como les digo nomás vamos a chingarnos la pinche pizza ya por fin después de de carne asada de hecho es de carne asada y trae aguacate no sé que más trae esa madre un cagadero pero y que huey este compando ahí peleando con los aderezos y lo puede abrir huey que te voy a poner en el vídeo que rollo que opinas al respecto de la aventura de ahora pues de que me enseñaste a manejar se puede decir obviamente no lo aprendí todo lo que hicimos ahorita anda dando el rondín la pinche pizza que opinas al respecto ya era ya no mames nada wey está bien jodido como me viste como me viste este si soy buen alumno más o menos la primera vez pasé la primera vez y estuvo bien logré dar una vuelta sin que se me apagara el carro casi te subes a la pinche banquete me chingaste la troca pero no hay pedo no está ahí usted no se agüite compa y pues bueno amigos pues yo no tengo nada que opinar al respecto a este wey ya se la chingan la pizza mientras yo despido este vídeo espero que les haya gustado muchísimo este vídeo denle muchísimos likes también compartan este vídeo con los amigos estarán en la descripción de este vídeo y pues bueno pues lo vemos para la próxima bye